Era el vuelo FC 81-70, un avión tripulado por el equipo de fútbol brasileño chapecoense finalista de la Copa Suramericana, el cual se estrelló este lunes en horas de la noche cuando estaba próximo a aterrizar en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín. El general José Acevedo, jefe de policía en la zona, dijo que solo seis personas fueron rescatadas con vida. Sin embargo, una de ellas, el portero Danilo Padilla, murió cuando era atendido en el hospital donde fue trasladado, así lo confirmó la Cruz Roja. Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que 76 personas perdieron la vida en el siniestro. Gutiérrez señaló que los restos de las víctimas fatales serán trasladadas hacia Medellín y próximamente comenzarán los trámites de repatriación a través de la Cancillería colombiana. De acuerdo a varios reportes de medios locales, la Agencia de Aviación Civil de Brasil le habría negado la autorización del vuelo Charter que el club había contratado inicialmente para su traslado a Colombia. Por esta razón, la institución verde-amarela tuvo que cambiar de planes y escogió a la aerolínea boliviana Lamia Corporation para viajar con un retraso de dos horas respecto a lo deseado originalmente para llegar a disputar el partido en Medellín. La aeronave había salido del aeropuerto Guarulhos de Sao Paulo en la tarde del lunes y había hecho una escala en el aeropuerto Virubiru de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, desde donde se dirigía luego a Medellín. Vale destacar que el aparato volador se reportó como desaparecido cerca de las 9 y media de la noche hora local y se habría precipitado a tierra cerca de las 10 y 34. La tripulación declaró una emergencia por fallas eléctricas, según habría informado a través de un comunicado el aeropuerto José María Córdoba. Como se recordará, el chapecoense eliminó al junior de Barranquilla colombiano, posteriormente al San Lorenzo de Argentina en semifinales de la Copa Sudamericana al empatar a un gol en el nuevo gasómetro y mantener su valla invicta en Chapecó. Pocos le daban opciones en la final contra el Atlético Nacional de Medellín, pero eso no le quitó la ilusión a los jugadores ni a sus hinchas. Dicha tragedia incluso le restó al mundo del fútbol un desenlace deportivo que ahora nunca se sabrá. Desde nuestra plataforma multimedia Alberto Martínez Bellomo, Notiminuto.